Este es el momento en el que se celebró la victoria de Cody Smith, oficialmente electo a la alcaldía de la ciudad de Ubalde. En su primer discurso dijo sentirse honrado de que la comunidad de Ubalde haya confiado nuevamente en él, y es que Smith ya había liderado esta ciudad por cuatro años en el pasado. Una victoria que para muchos fue agridulce, ya que en segundo lugar quedó Kim Rubio, la madre de una de las niñas asesinadas en la masacre de la primaria Robb, quien buscaba a la alcaldía para honrar la vida de su hija y las otras víctimas. Tras conceder la victoria, explicó que ella quería liderar la ciudad porque le importa la comunidad y actualmente aún sigue viendo dolor y separación. Y aunque no fue electa, asegura seguirá peleando por justicia y transparencia en honor a su hija. Estas fueron las largas filas que se vieron esta tarde en las urnas de Ubalde. Participación que los candidatos aseguran jamás habían visto. Y como era de esperarse, apoyando a Kim todo el tiempo, estuvieron las otras familias afectadas por la masacre. Gracias. Gracias por ver el video.